Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien, dentro de YouTube, tu canal, suscríbete, dale like y nos vamos ahora para Burende en la Vega Y vean aquí al joven Abraham Díaz Cepeda de 29 años de edad Quien aparentemente estaba teniendo algún tipo de problemas con su novia Ella le dijo ahí que quería terminar los amores con él Él se negaba a entender que la novia no quería seguir Y le mandó varios mensajes de voz ahí Diciéndole, mi amor, si tú no te arreglas conmigo, si tú no vuelves Me voy a ahorcar o voy a salir en el motor y voy a chocar por ahí, me voy a matar Así que, arréglate, por favor, rápido La novia, si no estaba segura de lo que estaba por hacer Cuando yo he hecho sus mensajes de voz Ahí sí fue verdad que ya estaba segura de que lo iba a dejar No quise volver con él Y el joven buscó una soga y se ahorcó Y esta vaina de la depresión no es un relajo Si usted tiene un familiar ahí que usted cree que sea capaz de hacer esto Ponga la atención antes de que pase Porque vean, 29 añitos Ya terminó su vida por una depresión Así que muy lamentable su familia Alegan que no sabían nada Pero la novia sí tenía todos los mensajes ahí Ella pudo haberse comunicado con ellos ahí No le estoy echando la culpa a ella Pero se pudo haber hecho algo No le estoy echando la culpa a ella